Bien amigos, continuamos así como les decíamos antes de la tanda, próximo 18, 19 y 20 de este mes de julio el Club Concordia viene organizando hace tiempo ya lo que es la 31ª edición del Libertado Muertes. Días pasados Alexis en visión neutral dialogó con Leonardo Pellejero y Julio Furtado quienes son los encargados, uno de los encargados de organizar las pruebas cortas de estas pruebas del Concordia. Y vamos a compartir esa nota, reitero, que salió en visión neutral con los detalles de esta 31ª edición del Libertado Muertes. Bueno, me gustaría en primera instancia que nos contaran cuáles son las pruebas que en definitiva ustedes están organizando. Bueno, estamos haciendo este pal día sábado y domingo, ¿no? De raíz de 12 kilómetros, 10 kilómetros, 8 kilómetros y 15 kilómetros y dos carreras, una de 400 metros caballos nuevos y otra de 350 ya con caballos corredores. Bien, un buen número de pruebas, ¿no? Julio, ¿cómo está el tema de la inscripción? ¿Ya ha habido una buena inscripción? ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse en estas pruebas? Sí, el raíz de 8 kilómetros, o todos los raíz, el de 8, el de 10 y el de 12 son por contrato. Vamos a empezar a firmar del primero al 10 y después del 10 no firmamos ningún otro, ¿no? Y las dos carreras, la de 350 metros y la de 400. El de 8 es de 1.000 de inscripción y 1.000 de juego obligado. Digo, queremos aclarar algo que todos los raíces son con premio. El raíz de 8 kilómetros es con 10.000 de premio, 10.000 pesos de premio y es con caballos del pueblo, ¿no? Bien, el raíz de 8 es el sábado. No, es el domingo. Es el domingo. El domingo, el raíz de 8 es el domingo. Y el de 10 kilómetros también es más o menos con caballos, más conocido, más o menos de la categoría de abajo, ¿no? Son 10 kilómetros, 2.000 y 1.000. 2.000 de inscripción y 1.000 de juego obligado. El premio es 15.000 pesos. Digo, está, y ese tenemos más o menos unos 10 participantes más o menos, que, digo, está, de repente a tal fecha se puede bajar alguno, ¿no? Como se puede sumar algún otro. Tenemos el raíz de 12 kilómetros, que ese es de 2.500 de inscripción y 1.000 de juego obligado. De 25.000 pesos de premio, está, que ese sí ya tenemos caballos de afuera, ¿no? Algunos caballos ganadores, como sea, de 8 kilómetros, de 10 kilómetros, más o menos, pero, está, digo, no, no los que hayan ganado raíces, vamos a decir, de punta, ¿no? Digo, de más arriba, vamos a decir, de categoría más arriba. Y después tenemos el raíz de 15 kilómetros, que ese sí ya más arriba con caballos más ganadores, más conocidos, vamos a decir, sacando los caballos de punta que han ganado los raíces buenos. Ese es a 5.000 pesos de inscripción y 2.000 de juego obligado, 50.000 pesos el primero. Y ese tenemos, más o menos, hasta el momento, tenemos unos 108 caballos, que por lo menos gente que ha llamado para participar. Bueno, así que, se puede decir que hasta el momento, un buen número de caballos, lindas pruebas, lindas pruebas, con buenos premios, creo que se destaca eso también. Hasta el momento, un buen número de participantes en cada prueba. Se puede decir que casi todas las, casi todas las, los raíces como las carreras, estarían armados, ¿no? Sí, la verdad que sí, la gente viene respondiendo bien. Y yo pienso que, pensamos la gente del pueblo, ¿no? En la organización poner el raíz de 8 nomás, que a 1.000 pesos y 1.000 obligados son 2.000 pesos. Le damos la participación a la gente del pueblo y pusimos 10.000 pesos de premio. Pero, ¿por qué no? Tampoco daba para matarlo, poner premios altos para que después la gente del pueblo no pueda participar. Creo que es una fiesta muy linda y la gente ha respondido. Y bueno, alguno que nos haya quedado sin invitar, que llame nomás, que vemos, a ver cómo lo colocamos. Bien, Leonardo, además de ustedes dos, alguien más nos está acompañando en la parte organizativa. Y también damos a conocer por ahí algún número de teléfono, ¿verdad? Para la gente que por ahí nos está escuchando y quiera participar en alguna de estas pruebas. Sí, este está Marco García, conocido como El Caco, que es otro que nos está ayudando a hacer las pruebas, ¿no? Y los números, el mío es 098-44-65-47. Bien, ¿el de Julio? El mío es 098-58-61-23. El de Marco García es 098-25-25-14. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo? O sea, tenemos por ahí un caballo, queremos correr. ¿Hasta cuándo tengo tiempo, de repente, en ponerme en contacto con ustedes para entrar en alguna de estas pruebas? Y hasta el 10 de julio, más o menos, usted, hay tiempo para firmar. Nosotros vamos a hacer por contrato usted el de 8 kilómetros, 10 kilómetros y 12 kilómetros. Y después las dos carreras, la de 400 metros y la de 350. El que es libre, el de 15 kilómetros, el que quiera, el que tenga un caballo y que se tenga fe para correr los 15 kilómetros, lo puede hacer, que ese es por invitación. Muy bien, Mauricio. Bueno, les deseamos realmente muchísima suerte. ¿Ya tienen experiencia en esto de organizar pruebas hípicas, Julio? Yo le di una mano el año pasado y lo vuelvo a hacer, porque es una cosa que me gusta y quiero aclarar, vamos a aclarar las cosas como son. Porque hemos recibido muchas críticas y todos tenemos errores, ¿no? Y él, la primera vez o segunda vez, entre los compañeros, digo, y todos podemos tener un error, digo, porque yo para mí el que no tiene errores es el que no hace nada, ¿no? No es directo para ninguna persona ni nada, pero queremos aclarar las cosas como son, ¿no? Porque es así. Bueno, siempre se generan todo esto, este tipo de cosas, ¿no? Pero creo que no hay que darle importancia, uno a veces lo hace dando una mano más allá que le guste y obviamente... Hacemos de corazón, digo, porque es una fiesta del pueblo, una fiesta que concurre todo el pueblo. De las más importantes dentro del año, Julio. Y claro, sí, porque tenemos como la fiesta de la Lorenza, como está la fiesta de Concordia. Sobre el tema del Rey Federado, ¿se sabe algo? ¿Cómo está la 31ª edición de Libertad o Muerte? Y la verdad que se viene, la gente ha llamado pidiendo número, ¿no? Ya se puede decir que ya han pedido 5 caballos ganadores de punta, ya han pedido número y caballeriza. Y todo pinta que va a ser un reír muy lindo, ¿no? Capaz que vamos a llegar a los 30 participantes con 5 caballos de punta, ¿no? Que ya están confirmados. Que ya están confirmados. Todavía no mencionamos los nombres, ¿lo dejamos reservados? Lo dejamos, lo dejamos para que la gente... Más adelante se entere. Ahí va. Queremos aclarar, digo, porque no dimos, digo, tenemos la carrera de 400 metros, digo, son por cajón, también son por contrato. Esa es a 2.000 y a 1.000 de juego, 2.000 de ingresión y 1.000 de juego obligado. Esa con caballos acá de la zona, categoría más abajo, ¿no? Y después tenemos la carrera de 350 metros a 4.000 de ingresión y 2.000 de juego obligado. Que ya son, esa es, con caballos ya corredores, ¿no? Que han ganado un poquito más arriba, ¿no? Digo, que fue lo que nos quedó. También son por contrato. Digo, del primero, del primero de julio al 10, vamos a... A esa gente que invitamos o que fuimos a ver los caballos, eso le vamos a llamar o vamos a ir por la estancia, por el pueblo, por la casa. A ver, digo, si van a firmar o no. ¿Cómo está la parte social bailable? Bueno, yo creo que este año se ha puesto, por la parte social, unas muy lindas orquestas, ¿no? Como Sonido Caracol y Sonido Profesional. Y Coletar Record. Yo pienso que es una muy linda propuesta, ¿no? De este año. Sí, sin que hablar, este año realmente se ha esforzado un poco más la comisión. Vienen dos grupos de renombre realmente a nivel nacional. El viernes, el viernes, el sonido Caracol y el sábado sonido profesional. Bueno, perfecto, donde vamos a estar, por supuesto, musicalizando con la música de Discoteca Record. Julio, Leonardo, bueno, el agradecimiento por haberse arribado también a los estudios de Emisión Central. Desde ya los invito y los convoco para unos días antes, previos a lo que va a ser esa linda fiesta, para brindar una información tal vez un poco más detallada, ¿verdad? Sin duda, Alessi, entre unos días ya te venimos con todas las listas. Vamos a aclarar que no vamos a decir ahora la cantidad de caballos y lo que están en cada una de ellas, porque se está haciendo alguna fiesta por ahí. No queremos que nos saquen los raíces, ¿no? De alguna manera decir, parece esta mentira que hace 31 años se viene haciendo la fiesta esta del Concordia y que salgan una semana antes a hacer una fiesta, ¿no? Me parece que no va, habiendo tantas fechas libres en el año para hacer, que vengan a hacer justo unas semanas antes del Concordia. Pero la gente creo que va a querer correr en la fiesta al pueblo, ¿no? Ni qué hablar. Bueno, las pruebas que están armadas, ¿verdad? Y bueno, por ahí se reservan entonces un poco los participantes, los nombres de los caballos y también de los dueños. Bueno, gente, muchísimas gracias y nuevamente desearles mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Alessi, a vos por darnos la oportunidad. Y bueno, vamos a ver si para la próxima vez venimos con menos nervios, ¿no? Y nos salen mejor las palabras. Bueno, muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a ustedes por abrirnos la puerta de visión neutral y muchísimas gracias. Así nos estaremos viendo. Digo, más o menos para traerles más detallada la fiesta, más o menos con las nóminas, o con algún caballo más o menos para que tengan, más o menos que sepan los caballos que encabezan los reíces.